Nos di inmediato a la Unión Demócrata Independiente, están en vivo su presidente Javier Macaya hablando, así es que pasamos a revisar lo que está diciendo. Fallecidos por los mismos que en el pasado invocaban la bandera del perro Matapacos. Me parece que habla de un descriterio de parte de ciertas autoridades que en el pasado han sido los principales promotores de la refundación de carabineros. Y es por eso que se requiere que más que condolencias veamos respuesta militar. Menos condolencias y más tanques, menos palabras de aliento y más acción concreta militar. En las democracias que persiguen este tipo de delitos con fuerza, la respuesta primero es militar, con mucha fuerza. Acá no se aceptan medias tintas y no sirve generar un gran acto político de unidad nacional. Es evidente que estamos unidos desde, y nosotros lo hemos promovido siempre, detrás de nuestros carabineros. Pero acá no sirven simplemente las palabras de buena crianza. Tampoco sirven los gallitos políticos que son recurrentes en estas ocasiones, desde la lógica de presentar proyectos de ley adicionales, desde la lógica de pedir renuncia incluso, que es parte evidente. En cualquier trabajo, a cualquier chileno que hace mal la pega, es evidente que las autoridades le pueden solicitar su cargo. Pero también es evidente que este gobierno tiene un estándar distinto para medir a los propios. Así que desde esa lógica, nuestro eje principal de este llamado no es ese, es que se mantenga al general Yañez en su cargo y que haya una respuesta militar proporcional al daño que se le ha ocasionado al Estado de Chile el día del aniversario de nuestros carabineros. Por último, decir, hay miles de trabajadores que se han incorporado en estos dos últimos años al Estado de Chile. Miles que ha incorporado en cargos políticos este gobierno. Si esos miles, en vez de ser cargos políticos contratados por este gobierno, hubiesen sido carabineros, probablemente la situación de Chile en materia de seguridad sería más fácil. Si esos miles de funcionarios políticos que contrató este gobierno fueran carabineros, nuestro país podría dormir más tranquilo. Queremos agradecerle y rendirle homenaje a carabineros por estos tres nuevos mártires. Es un hecho gravísimo que tiene que ser investigado y esperamos una respuesta proporcional del Estado de Chile con todas las consecuencias que pueda tener con la intervención en Temuco y Cuy mismo en terreno. O sea, no bastan simplemente las más condolencias a carabineros, sino que necesitamos mostrar acción decidida militar. ¿Perdón cree que se hace necesario que hoy el presidente viva públicamente que respalde al general director Ricardo Llanes? Creemos que ese respaldo tiene que ser hoy, no mañana. El general director de Carabineros es una persona que ha dado su vida, ha trabajado toda su vida para sacar adelante a su institución. Y porque una fiscal, que a mi juicio en esta materia en particular está trabajando contra los intereses del Estado de Chile, atacando a una autoridad que está defendiendo a los chilenos, me parece que estamos en presencia de que tiene la oportunidad de respaldar a Carabineros y, por cierto, confirmar al general director de Carabineros. Le quiero ofrecer también la palabra al senador Coloma y al diputado Alessandri. Después, después, lo hacemos de uno. Lo hacemos de uno y vamos a contestar. Está difícil que esté. A ver. El día 27 de abril siempre ha sido el día de mayor alegría para Carabineros. Cien años, casi, alegrando en el 27 de abril. De ahora en adelante va a ser uno de los días más tristes de la historia de Chile. Era un hecho inédito. Tres Carabineros asesinados y calcinados. Esto parece una película de terror de cualquier parte del mundo y está ocurriendo en Chile. Y este 27 de abril, por tanto, es tristemente inolvidable. Creo que lo que ha dicho el presidente de la Secretaría de la UDI es el reflejo de lo que piensa la inmensa mayoría de los chilenos. Que el sentido común de una vez por todas impere. Primero, ahora o nunca, mantener al general Yañez. Es a esta altura inaceptable que se siga poniendo en duda la unidad de mando de la institución que está más atacada en la historia de Chile. Y en ese escenario, dudar respecto de su permanencia solo hace que los delincuentes y los terroristas, porque aquí fueron terroristas, estén felices por esta indefinición que al final solo genera daño a Chile. Segundo, fundamental, copar Chile. Copar físicamente y recuperar al Estado de Derecho. Desde cuando en Chile hay lugares en que no se puede entrar o lugares en donde no se puede ejercer el derecho. Eso, a esta altura, las acciones que se habían tomado del tipo de Estado de Emergencia han resultado, se han notado en este minuto, insuficientes. Había cumplido buenos roles, pero a esta altura las cosas cambian. Y no hay nada peor que los países no se den cuenta cuando las cosas cambian. Y obviamente ese ocupamiento es fundamental. Y tercero, aquellos fiscales que han dedicado años a perseguir a carabineros por las responsabilidades de mando que tuvieron cuando enfrentaron el estallido social y de violencia, yo les pido que no dejen de perseguir a carabineros. Que esos fiscales persigan a los delincuentes, persigan a los terroristas, a los que hacen daño a Chile, no a los que cuidan Chile. Hoy día a todo Chile le tocaba ir a celebrar a los carabineros, a las comisarías. Nos ha tocado en vez ir a abrazarlos y a darles las condolencias. Nuestro país lleva tres semanas hablando del criterio TOA. Yo le quiero preguntar al presidente Boric cuál es el criterio que se le aplica a la ministra TOA. La ministra a cargo de Interior y Seguridad Pública. ¿Tiene algo que decir? Vimos al presidente hoy día en este viaje, acompañado de grandes autoridades y figuras. Carol Cariola, Camila Vallejos. ¿Por qué no va presidente acompañado de los jefes de inteligencia de la Fuerza Armada? ¿No siente, presidente, que sería más importante que la inteligencia militar y policial estuviera ahí? ¿Que nos dijera con tecnología que el Estado tiene cuáles son los celulares que estuvieron en la zona del asesinato a la hora del asesinato? ¿No sería más relevante mantener al general Yañez en su cargo? Yo no se lo voy a pedir al presidente Boric porque nos ha defraudado demasiadas veces en esto. Se lo pido a un hombre de armas, se lo pido a un hombre que sé que ama a Chile. General Ricardo Yañez no renuncie. Chile lo necesita al mando de su institución, animando a nuestros carabineros y persiguiendo a los que asesinaron y quemaron. Esta no es la forma en que se había asesinado a carabineros en nuestro país. Probablemente hay agentes extranjeros, probablemente hay formas del crimen organizado transnacional que entraron. Manuel Monsalve nos ha dicho muchas veces que no estaba el tren de Aragua después que estaba. Nos ha dicho muchas veces que están funcionando las fronteras después que resulta que no están funcionando tanto. Hoy día se marca un antes y un después. Hoy día el gobierno debe ser combinado a solucionar con inteligencia este asesinato. Y hoy día le pedimos directamente a Ricardo Yañez, general, no renuncie. El candidato, preguntarle, ¿sus parte de la Comisión de Seguridad insiste en que faltan avances en cuanto a libres y que se deben transitar durante esta semana? Y de hecho piden también la situación de la semana digital. Sí, para empezar es darle un ejemplo a nuestros carabineros. Hay más de 250 formalizados por hechos de violencia relacionados al estallido social. El día miércoles presentamos junto a la senadora Evans Berger, el alcalde Carter, un proyecto de amnistía para todos los uniformados, formalizados, investigados o condenados por hechos relacionados con el estallido social. ¿Usted cree que nos van a ir a defender los carabineros y los militares en el sur? Si han visto que los que se atrevieron a defendernos en Santiago están presos, seamos honestos. Esas lágrimas de cocodrilo que muchas autoridades van a mostrar hoy día en los canales de televisión tienen que verse transparentados en un voto a favor de la ley de amnistía. Tiene que verse desde el gobierno manifestado en el retiro de las querellas contra carabineros, pues. Si usted no puede estar de un lado y del otro. Usted no puede andar abajo de la camisa con la polera matapacos y después empezar a dejarse crecer la barba de Bukele. Tiene que elegir. Tiene que elegir de qué lado está. Y en este momento necesitamos que todos estén del lado de Chile. Yo sé que Yáñez es valiente y no va a renunciar. No sé lo que va a ser la moneda. El senador, María, quería preguntarle... Palabras, entonces, ha sido una conferencia de prensa extremadamente dura la que están dando en la UDI. Las palabras de Javier Macaya, el presidente de la UDI, han sido menos condolencias, más tanques. Piden una respuesta militar proporcional. Me imagino que va a tener que aclarar después qué significa una respuesta militar proporcional desde su perspectiva, porque hay límites en el Estado de Derecho de cuáles pueden ser esas facultades y qué pueden hacer en la zona. Han pedido, además, han atacado en sus palabras, dicen, hablan de la fiscalción claramente, dice que es una fiscal que está trabajando contra los intereses de Chile. Aparte, el senador Coloma, expresidente del Senado, ha pedido también acciones más efectivas, pero ha pedido un copamiento de Chile, dice que recuperemos el Estado de Derecho. Y ya el diputado Alessandri ha dicho que no debía ir con tantas autoridades políticas al presidente a la zona, a la región del Bio Bio, sino que ha dicho que era más efectivo ir con los jefes de inteligencia. Dice que no le va a pedir al presidente que no saque al general Ricardo Yañez antes de su formalización, ni después de ella, sino que le dice, le pide que no renuncie. Y además agrega algo que no sé si está basado en una convicción o en alguna información extra. El diputado Alessandri ha dicho, sé que el general Yañez es valiente y que no va a renunciar. No sé si es solo una percepción o es que tiene alguna información más o ha hablado con alguien, no lo sabemos. Vamos a preguntarle después al diputado Alessandri probablemente para que nos aclare aquello. Ha pedido que se retiren las querellas en contra de carabineros. Va a hablar en momentos la ministra del Interior, Carolina Toa, contra quienes han tenido duras palabras también en esta conferencia de prensa de la UDI. Y han llegado a decir que no se puede, por un lado, andar con poleras del perro Matapaco. Son palabras textuales que estoy citando del diputado Alessandri. Y luego dejarse crecer la barba de Bukele, haciendo alusión evidentemente al presidente de El Salvador.